Tonta, ¿cómo quiere que te quiera si me tienes todo el tiempo trabajando? Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en un trabajo, en un trabajo voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta, ¿cómo quiere que te quiera si me tienes todo el tiempo trabajando? Tonta, tonto, tonta, por la noche ya no duermo en un trabajo, en un trabajo voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta, 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 t